Ha hecho un partido muy bueno, muy importante, pero sobre todo cuando no tenemos el balón, cómo ha ayudado, compromiso defensivo, bueno, pienso que estaba extra motivado, ya dije ayer que era un partido para él y así hemos apostado por él, nos ha marcado otra vez diferencias y bueno, contento, contento por Llobao también. No, no lo he pensado, simplemente pienso y veo nuestro equipo que está en el mejor momento de la temporada y sí que es verdad que no dependemos de nosotros y la ventaja del Real Madrid ahora mismo es de ocho puntos, son muchos, ¿no? Tenemos un enfrentamiento directo contra ellos, será difícil igualmente, ¿no? Pero bueno, lo vamos a intentar y creo que en el mejor momento de la temporada, por eso digo que creo que se puede soñar, sí. No ha hablado más con el árbitro, me ha dicho que el cuarto árbitro me ha dicho que era por los gestos. Gracias, Buenas noches. Gracias.